Buenos días, mi nombre es Martín Nunzueta y soy el director ejecutivo del Centro de Trabajadores Chicago Community and Workers Rights, un centro de trabajadores en la ciudad de Chicago. Queremos hablar del miedo en los Estados Unidos. Siempre que vemos la televisión, sobre todo algunos canales, hay problemas en todas partes. Hay problemas de pandilla, de drogadicción, no sé de cuántas, de accidentes, ¿verdad? Y la verdad es que es una tendencia, sobre todo en el sistema informativo, de crear miedo. Dice, esta es una sociedad que vive con miedo, ¿verdad? Cuando en aquella época, hace no muchos años, todavía vivía Bin Laden, entonces tenían así como que miedo a Bin Laden, ¿verdad? Miedo a Saddam Hussein. Aún después de muerto todavía tienen miedo, ¿verdad? Temor a la enfermedad, temor al comunismo, todo el mundo tiene miedo al comunismo aquí. A los árabes, a los negros, temor a los mexicanos. Todos tienen miedo desde fuera o también crean condiciones para tener miedo desde dentro. El temor es muy útil. Dice un artículo, para controlar a la población y manipular a la opinión pública. Sirve para justificar intervenciones y guerras frías y afuera e implementación de medidas de seguridad adentro. El miedo también se puede usar para generar más ventas de medicamentos o mantener comunidades divididas y enfrentadas, tal como estamos ahora las comunidades latinas, las comunidades blancas, las comunidades negras. Dice, todos están enfermos. Este es un país enfermo. Hay 543 millones de personas gravemente enfermas. Reportó el investigador Bob Garfield hace varios años al examinar reportes del Washington Post, del New York Times y del USA Today. Los números son escalofriantes. 50 millones de enfermos cardíacos. 53 millones con migraña. 25 millones con osteoporosis. 3 millones con cáncer. Cientos de millones más con otras enfermedades, etcétera, etcétera. Obesidad del cerebro, etcétera. Pero los números, dice este artículo, dice, los números no cuadran. Dice, sin embargo, hay un pequeño problema. La población total en los Estados Unidos es de 300 millones. Señala Garfield. O los 250 millones que faltan son indocumentados que no han sido contados. O los informes y reportajes sobre las enfermedades están más que exagerados. Aún los números son una exageración y no representan una invasión silenciosa de millones de inmigrantes indocumentados enfermos. Estas cifras provocan a la gente que compre más productos médicos. Tal vez, dice el artículo, ese es lo que están tratando de hacer. ¿Cómo se presenta a través de los medios? Los temores a todo son un favor clave para mantener el clima de miedo permanente. Barry Glesser, autor del libro Cultura del Miedo, reporta que se han registrado una reducción del 20% de los crímenes en las zonas urbanas del país, pero que al mismo tiempo se han incrementado un 60% la cobertura de crimen como en los noticieros de televisión locales. Esto provoca una sensación índica de que uno vive con una inseguridad constante, pero gran parte de la población vive en una relativa seguridad. Comparado con otras partes del mundo, además de mucho más frecuentemente, de lo que en realidad se registra, hay un énfasis en los crímenes cometidos por negros cuando ellos son víctimas de más crímenes que los blancos. Ese es el problema, ¿verdad? Porque dice, el miedo vende noticias y también vende más miedo. No estemos con ese temor, compañeros. Tenemos que solidarizarnos con los trabajadores, los trabajadores latinos, los trabajadores negros, los trabajadores blancos también. Todos somos trabajadores y todos recibimos la misma explotación de una sociedad como en la que vivimos, donde no es una sociedad justa, es una sociedad donde solamente algunos obtienen mucho más dinero y a los otros solamente nos mantienen con unas migajas. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.